Estamos en 26 directo con una información importantísima que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es, porque en la provincia de Neuquén desde 1995 estaba internado Marcelo Díaz, este joven que tanto las dos hermanas pedían por favor que tenga una muerte digna. Bueno, después de tantos pedidos finalmente la Corte avaló que su muerte sea de una manera decente. Sí, avaló esta voluntad de esta persona para que se suspendan las medidas que desde hace más de 20 años están prolongando artificialmente su vida. Un fallo que genera un antecedente jurisprudencial muy importante para los tribunales inferiores que tienen casos similares. Es decir, más allá de que este fallo en particular sea por un caso, que es el caso que ahora ya lo vamos a comentar, un hombre como vos contabas, Melisa, que desde la década del 90 está lamentablemente en un estado insalvable, está conectado artificialmente. Este fallo, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abre las puertas para que se le conceda la muerte digna a otros casos también solicitados en nuestro país. Así es, y recordemos lo que le pasó a Marcelo, ¿no? Él estaba, había terminado de comer un asado con unos amigos en familia, esto sucedió en Neuquén, cuando él tuvo un accidente, estaba con su moto, envistió a un auto en la ruta y sufrió varios traumatismos, bueno, finalmente fue internado, tuvo epilepsia, bueno, después de muchísimo tiempo lo habían operado, pero lamentablemente estaba en estado vegetativo. La hermana decía, no escucha, no entiende, hace muchísimo tiempo que está en estas condiciones. Incluso murió su pareja, quien lo estaba cuidando también en este periodo, y claro, las hermanas, bueno, realmente ya no daban más, ¿no? Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Leonasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte se expidió sobre esta situación. Desde hace más de 20 años, Marcelo no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza, no gesticula ante estímulos, carece de conciencia del medio que lo rodea, de la capacidad para elaborar comunicación. Esto fue lo que explicaron los jueces en la sentencia, que fue publicada por el Centro de Información Judicial. Incluso continúan con el detalle, dice que a través del lenguaje no se presenta evidencia de una actividad cognitiva residual tampoco. Recordemos la diferencia entre muerte digna y eutanasia, ¿no? Porque la gente cree que, y no es una ley que apruebe la eutanasia para nada, la muerte digna lo que hace es permitir al paciente que deje de recibir lo que lo mantiene vivo. Eso es. No es provocarle la muerte al paciente, sino dejar de recibir aquella medicación o lo que sea que lo mantiene vivo. El paciente tiene derecho a pedir eso, eso es la muerte digna. Y hay un bache legal, por eso se quieren hacer modificaciones, que es cuando el paciente no puede pedir que se terminen los tratamientos, no hay manera de que eso se aplique, es decir, los familiares no pueden autorizarlo. Claro, acá se consultó a la Fundación Favaloro, se pidió un informe médico y entonces son los médicos los que dicen si se lo desconecta o si se le deja de prestar el estético. Claro, el paciente se muere. Bueno, si el paciente está pidiendo que no le prolongue en su vida de una forma ficticia o artificial, eso es la muerte digna. No es provocarle la muerte, sino no prestarle asistencia para estirar su muerte. Esa es la diferencia y lo que provoca muchas todavía dificultades de interpretación y ver en qué casos se puede pedir. Luego vamos a continuar desarrollando este tema tan importante después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.